La degradación y la pérdida de hábitats, así como las actividades humanas, han reducido el tamaño de varias poblaciones biológicas y ponen en riesgo la sobrevivencia de algunas especies de fauna en México, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aplica programas de acción y conservación de especies en riesgo que promueven la reintroducción de 30 especies de fauna a sus hábitats originales. Algunas de las especies en peligro de extinción son el cóndor de California, que en 2012 contaba con 29 ejemplares y hoy son 45, el lobo gris mexicano con alrededor de 28 ejemplares y el bisonte que es de relevante papel ecológico en los pastizales naturales. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Mastosología, AC, en los últimos cinco años, México lidera programas de restauración y reintroducción de especies de fauna silvestre en vías de extinción. Notimex